¡Eh! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien y hoy les quiero mostrar una Barbie que está súper padre Como ya estamos en esta época navideña que a muchos nos encanta Esta Barbie de verdad sé que les va a encantar porque es de esa temática de navidad ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta belleza de Barbie Vean, está súper bonita, me encanta su cara, sus labios que son color no rojo sino como color vino Al igual que su gorrito y todo el vestuario Tiene ojitos verdes, es rubia, aretes doraditos Y trae este peluche que me encanta Me encantan las Barbies que tienen este peluche que son como abrigos, gabardinas Se me hace bastante elegante Damos la vuelta, no es cierto, no damos la vuelta pero la estamos observando Ahora, no trae tacones, trae estos patines que están geniales Porque no, o sea son de plástico pero no es un plástico duro sino es como aguadito Y esta parte es dorada O sea, muy cute y muy combinada esta Barbie Trae esta base, esta Barbie se llama Victorian Ice ¿Qué? Skate Barbie Doll Ahorita van a ver porque trae esta base sota Que dije base sota Porque es musical y gira Este es el botón Ustedes lo pueden apretar Y la muñeca Tiene sonido Y baila Bueno no baila, hace, simula como si estuviera esquiando Como de estas cajas musicales ¿No? Que le dan cuerda y la bailarina Pues empieza, o la muñequita en cuestión que esté ahí en la caja musical Empieza a dar vueltas Esta Barbie igual Le damos la vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Es rubia Rubia, rubia, rubia Vean Su cabellito Y el vestuario está padrísimo Aparte trae esta capa Y abajo esta falda ¿No? Entonces vale muchísimo la pena tenerla chicos ¿Ya vieron? Y su carita Wow Ahora Ah, si les dije que trae su anillo Ahí está el anillo Ahí está Plateado, eh Ya estoy loco Dorado De hecho estos Cuando es navidad Estos colores como vino rojo Dorado Son muy comunes Y A ver De aquí Le vamos a dar cuerda De esta Palanquita Y lo prendemos A ver Ahí está Vean que belleza Gira Gira por sí misma Gira por sí misma Jeje ¿Cómo ven? Está padrísimo ¿No? Yo amo esta Barbie De verdad Es de mis favoritas Ya sé que Todo lo que les enseño Digo que es De mis cosas favoritas Pero realmente sí Si no, no las tuviera Ya se acabó Ya se acabó Es un poco lenta Así que hay que tener paciencia Como ven Así que Igual si ustedes quieren Ya se acabó Pues le siguen Dando cuerda Y la niña A ver Hay que ayudarle Sigue girando Eso está genial ¿No? Y aparte ¿Saben qué? La música Es como De cuna de bebé Para que se duerma Pero también No sé si estoy loco O yo me hice a la idea De que Suena Como película de terror ¿No? De que algo muy tierno Puede Puede ser no tan tierno Como ven También La Barbie Es articulada Bueno Articulada Digamos De una forma Normal O cotidiana O sea Así se le pueden mover Los brazos Subirlos Las piernas Igual De hecho Yo la puse así Y no está pegada O sea La pueden quitar Si ustedes No tienen la base O la quieren quitar De la base Simplemente La quitan de aquí Y listo Y su calzón Es blanco Oigan Oigan bebés y bebecitas ¿Cómo vieron esta genial Barbie? Lo que más me gustó Lo que más me gustó Es que es Como una caja musical ¿No? De estas cajas musicales De bailarina Que le das Pues Cuerda Y empieza a girar La muñequita Pero esta Es musical Y empieza a girar La Barbie Es muy lenta La verdad Es que Si hay que tenerle paciencia Porque Pues es una muñecota Y la vuelta La da Super lenta A mucha gente Yo conozco que Las cajas musicales Si les gusta Pero llega un momento Donde dicen Ya Apaga esa cosa Porque ya me está doliendo la cabeza Y no soporto el ruido La verdad es que A mi me encantan mucho Las cajas musicales Y tengo Una que otra Pero si Es bastante molesto Esta Barbie Se trata de eso ¿No? De que le das cuerda Y empieza A girar la muñeca Y da la pinta Como si estuviera Esquiando Y eso me gusta bastante Porque Se me figura mucho Como al lago de cascanueces O bueno No tanto Pero cuando estas Este Esquiando Patinando sobre hielo Si le haces ¿No? Uno quisiera dar la vuelta Pero la verdad es que no Yo soy muy malo Patinando en hielo Lo reconozco Me he caído varias veces Y ya como a la Quinta vez Ya es como que agarro el ritmo Pero pues Nada más La verdad es que Me gusta mucho Patinar en hielo Pero no lo hago Bastante seguido Regresando a esta Barbie Me encanta mucho Porque Uno La Barbie es súper bonita Dos El vestuario está padrísimo Tres Es musical Y gira Aparte la muñeca Trae Aretes Anillo Y Este vestuario Con este peluchito Que hace que la Barbie Se vea súper elegante ¿No? Esta Barbie Ya tiene tiempo Que la tengo Pero hoy decidí Bueno En esta época En este tiempo Decidí mostrárselas Porque Como les digo Ya es época de navidad Tengo varias En caja No he hecho Video de ellas No sé por qué Tengo otra Barbie Que es Que trae su Más bien Trae su Bolita La prendes Y es musical también Pero no hace nada Pero la que más me gusta De las que tengo Es esta Precisamente Porque Se mueve ¿Verdad? Tú Niña ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Padrísimo Oigan Fíjense que Cuando la volví a sacar Porque estaba adornando Mi casa Poniendo el arbolito Nacimiento Etcétera Y todas las cosas De navidad La prendí Dije No manches Esto Han visto ¿Han visto la película De Annabelle? ¿A poco no se oía Igualito a la caja Musical De la película Del conjuro ¿No? Y también de la Annabelle Sale No sé Pero me hizo Como reflexionar Dije Ah chinga Creo que mejor La voy a pagar Porque si me hace Recordar a esa película ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le agregarían? Yo le agregaría No le quitaría Absolutamente nada Pero si le agregaría La función De que Diera la vuelta Así como la da Lenta Ya la tiene Y otra Que fuera mucho más rápido Eso estaría genial Para que así No nos desesperemos Y sea más Este Padre Bueno más Rápida Esta muñeca Chicos y chicas Oigan Espero que les haya gustado Este videito Ya saben Si les gustó Por favor Primero que nada Suscríbanse A este canal Denle like Si les gustó el video Compártanlo Déjenme sus comentarios ¿Qué les pareció Esta bonita Barbie? También que le piquen A la campanita Para que activen Las notificaciones Y Vean cada vez Que sube un nuevo video Porque Youtube Ya está O más bien Ya desde hace Algunos Meses Y ustedes se han dado cuenta No solo en mis videos Sino en varios Que ya te quita vistas Y ya es un poco Difícil Si tú no buscas El video O no estás Suscrito al canal Y sobre todo Las notificaciones No las tienes Como Este Activadas Ya no te aparece Tanto O sea Youtube nos está Como Poniendo esas trabas Pero ni modo Chicos Eso Pues así es Pero a mi me encanta Enseñarles Todos estos juguetes Y espero que Les guste Por favor Piquenle en la campanita No se olviden De seguirme En mis otras redes sociales Como Twitter Eduardo Vela Instagram Soy Divela Facebook Eduardo Vela Actor Es una página chicos Por ahí Nos leemos Y nos escribimos Cuídense mucho Los quiero mucho Y recuerden que Nos vemos La próxima